Muy buenas tardes, muchas gracias, querido director, querido Julián. Quiero saludar también, lógicamente, en representación de la Gaceta, al presidente de la Gaceta, a Pedro Díaz, y al director general, a Jaime González Ducas, por supuesto, a nuestro anfitrión, el presidente del casino y buen amigo desde hace algunos años, a Pedro, y por supuesto, un saludo a todas las autoridades que aquí nos acompañan, desde Íñigo Méndez de Vigo, pero, en fin, al alcalde de la ciudad de Salamanca, al presidente de la Diputación y al resto de autoridades autonómicas, provinciales y locales. Gracias a la Fundación Gaceta por darme la oportunidad de poder presentar a Mariano Rajoy. La verdad es que es fácil, porque es conocido por parte de todos ustedes, pero a la vez es profundamente difícil presentar a Mariano Rajoy y presentar un libro de estas características, su última obra denominada Política para adultos. Querido presidente, tu legado no solo se reconoce, sino que se valora cada vez más. Un legado que fue forjado, en primer lugar, en el Partido, en el Partido Popular. A lo largo de esa trayectoria que tú has tenido la oportunidad de explicar, desde la política local, pasando por la política autonómica, hasta llegar a la política nacional. Es verdad, y hay que recordar que la última mayoría absoluta que se consiguió en el Congreso de los Diputados, por tanto, en España, la conseguiste tú, ya hace algo más de una década. Y llegaste en momentos muy difíciles, sin duda, unos momentos muy difíciles. No voy a decir que los de ahora no lo sean, pero eran muy difíciles y voy a hablar de ello. Al frente de tu Gobierno tuviste que afrontar, en un periodo muy corto de tiempo, tres grandes crisis sucesivas de enorme calado y algunas de ellas profundamente inéditas a este momento. Una crisis financiera mundial que afrontaste y superaste tras recibir el Gobierno de España del Partido Socialista en quiebra y a punto de ser intervenido. Una crisis institucional derivada, pues, del transcurso del tiempo en la sucesión de la jefatura del Estado, pero no por ello menos importante, la resolución con eficacia, con rapidez, con un consenso abrumador. Muy lejos de los ataques y del menosprecio que se produce algunas veces para la jefatura del Estado, para la institución monárquica y no son ajenos algunos miembros del Gobierno a esta situación. Y una tercera crisis política, el desafío separatista de nuestra reciente historia, y que también respondiste, por un lado, con contundencia, pero también con la legalidad constitucional en la mano. No te rendiste nunca ante ellos ni planteaste nunca situaciones como las que hemos vivido, los indultos, en fin, que yo creo que cada uno puede tener el adjetivo que considere. Yo tengo que decir que admiro profundamente la templanza con la que has afrontado todos estos desafíos. Y lo he hecho en privado y en alguna ocasión en público, pero lo quiero hacer aquí y también delante de mis paisanos y de mis amigos de la ciudad de Salamanca, en las que, bueno, pues esa templanza yo me ha servido de guía y de ejemplo a la hora de afrontar las circunstancias que nos ha tocado vivir, que tampoco han sido menores, porque la pandemia mundial que estamos sufriendo es un hecho absolutamente inédito en el último siglo y lo hemos tenido que afrontar desde los gobiernos autonómicos prácticamente en solitario. Probablemente desde las comunidades autónomas hemos ayudado a construir España en los últimos meses mucho más que lo que ha hecho el gobierno de nuestro país. En tu anterior libro también tuve la oportunidad de presentarlo. Fue un honor, era otra ciudad, era otro medio de comunicación, pero nos ofreciste, por supuesto, tu ameno e interesante testimonio de esos momentos históricos a los que yo acabo de relatar. Y este libro es un complemento muy acertado, donde muestras unos valores que son, desde luego, los que te identifican y que son clásicos en tanto en cuanto desde los principales pensadores de filosofía política desde el origen de la Grecia clásica han venido ilustrándonos. La moderación, el diálogo, el respeto, la convivencia, la huida de extremismos y también un alto contenido de sensibilidad social. Son valores que hoy queremos reivindicar porque los echamos de menos, abrumados en unos momentos por el sectarismo de algunos dirigentes políticos y, en otros casos, por el postureo de líderes de distintas formaciones políticas. Sectarismo y postureo que son, probablemente, distintas caras de la misma moneda, pero, junto a ello, expresas, desde luego, la forma de concebir lo que hoy consideramos la política de sentido común, que tú llamas política para adultos y que, desde luego, tenemos que seguir como libro de cabecera. Para los que ejercemos esa política, para aquellas personas que quieren dedicar su vida al servicio público y que consideramos que a las personas que viven en nuestro entorno hay que tratarlos como adultos, no como menores. Yo creo que no es bueno decirle a la gente, con una maraña de normas, que muchas veces son indescifrables, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Yo creo que eso es importante, tratar a la gente como adultos. También que dejen de pensar no solo en lo inmediato, algo en lo que insistes en muchísimas ocasiones, esa cultura del instante, del tuit, sino pensar con las políticas que llevamos a cabo también a medio y largo plazo, no solo a las últimas elecciones, sino también pensando en las nuevas generaciones. Eso, para mí, ha sido una guía a lo largo de estos años como presidente de la Junta de Castilla y León y es lo que yo quiero como presidente de la Junta de Castilla y León. Saben ustedes la situación en la que estamos viviendo en estos momentos, pero continuar con la transformación de nuestra tierra desde una eficaz gestión de servicios públicos, la creación de riqueza y creación de empleo, en estos momentos de tantas turbulencias económicas, es especialmente relevante. Como saben ustedes, hemos vivido unas elecciones autonómicas, también inéditas. Querido presidente, como sabes bien, este pueblo es un pueblo histórico donde los haya, pero hemos sido capaces de demostrar que, además de ser un pueblo histórico, somos una comunidad autónoma política, histórica, equiparable a cualquier otra comunidad. Yo no voy a hacer referencia a qué es lo que ocurrió, a quién ganó y a quién no ganó, y a qué es lo que tiene que ocurrir. Me consta que hay muchísimo interés. Lo que sí puedo decir es que en estos momentos de tanta incertidumbre, en estos momentos donde vemos las convulsiones, más que convulsiones, la invasión de un país por otro, que está generando una crisis económica, necesitamos responsabilidad, altura de miras, por parte de todas las fuerzas políticas. Lo hablo a nivel del Gobierno de España, pero también lo hablo a nivel de nuestra comunidad autónoma. Me van a permitir que no me extienda mucho más. Yo creo que lo importante hoy no es lo que yo pueda decir. Lo importante hoy es escuchar a don Mariano Rajoy, quien fue presidente de Gobierno en estos momentos tan importantes, y sobre todo las reflexiones que él ha escrito en este libro, que yo he tenido la oportunidad de leer, y a partir de ahí trasladarles a todos ustedes, trasladarte, querido presidente, que nos presentas un tema apasionante en este libro, Tu política para adultos. Su lectura es una lección de política y de sensatez, al igual que la exposición, la escritura que realizas en el libro, y cómo lo expresas, porque he tenido la oportunidad de estar acompañándote cuando lo presentaste en Madrid. Tienes todo mi reconocimiento, toda mi admiración, mi afecto, y yo creo que gran parte, por no decir todos los que están aquí, también te trasladan su reconocimiento, su admiración y su afecto. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la ciudad de Salamanca, muchísimas gracias al Casino y a la Gaceta, muchísimas gracias, presidente. Aplausos 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 Gracias por ver el video